Bueno, resulta que el día de ayer estuvieron probando en Suelta la Sopa a Aline Mujica, que como les habíamos comentado, ustedes van a estar viendo diferentes personas, porque van a empezar a checar qué tipo de rating puede jalar. Entonces, Aline hizo un comentario contra Vicente Fernández Jr. y tenemos aquí una entrevista porque dice que por ese comentario le va a demandar. Adelante. Se me hace un chingo de falta de ética y profesionalismo el dar una nota nada más al aire sin tener bases o sustento en algo legal, puesto que un divorcio es un documento legal. No necesito ni la firma para poder estar con la resolución del divorcio, puesto que es un divorcio necesario, no de común acuerdo, donde nada más aplica ni firma. Entonces, si no hay condicionantes, no hay cláusulas, no hay nada, desmento categóricamente porque no pudieron demostrar lo contrario. Hablé con Aline, le pedí una disculpa pública y no me la dio. Quiere decir que se deben hacer las cosas del siguiente camino, que es por el camino legal, porque me levantaron una difamación. Y más que nada, espero que ella o su familia o cualquiera de los conductores, en ocasiones hay situaciones que jueces pueden decir por su profesión, que te apoyan en que no puedes develar la fuente de tu información. Nada más que hay un detallito que se le olvidó a la señora, ella es actriz, no periodista. Ya está un abogado en Miami viendo qué es lo que se quiere hacer. Para la situación que tocó hace dos días, creo que la señora tiene otro concepto y prefirió irse por la izquierda e irse por la derecha. Bueno, qué importante esto, porque esto marca un precedente a la demanda, la segunda demanda que va a tener suelta la sopa. Una es con Carolina Sandoval y otra es con Aileen Mujica. Y esto tiene que ser una lección para la televisión. Basta de poner gente que no está preparada en la televisión. Aileen Mujica es actriz y está ocupando el espacio de un periodista en un programa de farándula que responde una cadena como en Visitele Mundo que tiene que tener seriedad periodística. ¿Por qué ponen a Aileen Mujica que no sabe la profesión a la cual la sientan y empiezan este tipo de cosas? Ahora va a haber una demanda contrasuelta a la sopa porque ella no estaba bien chequeada la información. Ella también dijo por ahí que la habían mandado. Ahí le corresponde entonces... ¿A poco así dijo? A mí me dijeron que diga esto. Y además no salió Aileen ni a negarlo ni a aclarar nada. Simplemente Juan Manuel no sé qué dijo ahí, se lavó las manos y se terminó. No, no se terminó. Esto va a demanda. A días de que Telemundo tome decisiones si sigue suelta la sopa al aire o no. Porque recuerden que los recortes vienen mañana. Mañana vienen más recortes en Miami de Telemundo. Así que yo no sé. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.